... Primera entrevista al alcalde de Collado Villalba en el inicio del nuevo curso. Con varias claves, las cuestiones que ahora mismo más están preocupando a los vecinos del municipio. Agustín Juárez ha reconocido que los vecinos están haciendo mucho esfuerzo económico... ...recibiendo cada vez menos servicios. Espera que el próximo año comience a cambiar la situación. Uno de los pluses que ha tenido Collado Villalba para salir de la situación en la que se encontraba... ...básicamente financiera el ayuntamiento... ...pues es el que todos los vecinos han sido conscientes de que partimos de una situación muy complicada. Para mí es muy difícil decirle a los vecinos que el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento de Collado Villalba... ...les cobra o les va a cobrar más cada año y cada año le está dando menos servicios. Pero es que es la realidad. Es que es la realidad. Y lo otro sería engañarme a mí la situación económica que tiene este municipio... ...que ha pasado un presupuesto de 80 millones de euros a 50, que el 30% hay que pagar de deudas que se den desde los años 2005 en adelante... ...etcétera, etcétera, hace que nosotros, para cubrir los servicios esenciales de nuestra ciudad... ...los servicios esenciales, porque no tenemos ningún gasto extra, necesitemos tener el índice de recaudación donde lo tenemos. Y paralelamente, pues evidentemente hay que reducir gastos y costes y siempre afecta. O sea, evidentemente, la empresa de limpieza, con 4 millones de euros, seguro que si el contrato hubiera salido por 5, tendrían más disposición para hacer algunas cosas... ...y ahora se lo tenemos que exigir, más que salga de ellos. Yo lo que creo es que estamos en el buen camino, que nos queda, yo pienso que es este año, el año que nos queda de esfuerzo fiscal en Collado Villalba. No se ha podido hacer otra cosa. El hospital abre el 15 de diciembre, a menos que los presupuestos decidan lo contrario. Sí que hay un problema, que es los 1.300 millones que la nueva ley de financiación deja de dar a la Comunidad de Madrid... ...y que eso se tiene que trasladar a un presupuesto, y hasta que no se traslada en el presupuesto, que será 1 de octubre... ...pues entonces no se puede definir, no esta inversión, sino ninguna inversión que haya dentro de la Comunidad de Madrid. Pero no en concreto por el hospital de Collado Villalba, estábamos hablando de presupuesto. Por mi parte, le manifesté yo, y me consta que le manifestaron también, alcaldes de la zona que les afecta la apertura del hospital... ...la necesidad urgente e imperiosa de que los plazos se cumplan. Ya llevamos un año de retraso, como todos los vecinos saben, y nosotros vamos a luchar... ...y estamos de ello trabajando, y no digo presionando, porque lo que estamos es simplemente que se cumplan los plazos... ...y los plazos es que el hospital está abierto a finales de año. Mucha preocupación por la limpieza. 80 trabajadores en situación de desempleo van a reforzar las labores de limpieza del municipio. La empresa concesionaria no está contenta con el ayuntamiento, y viceversa. En cuanto a la limpieza le puedo decir que con el nuevo convenio que se ha firmado entre el Estado, la Comunidad de Madrid... ...y el Ayuntamiento de Collado Villalba, se han solicitado en torno a 80 plazas. 80 plazas que el Ayuntamiento las elige el INEM, y que tiene unas condiciones específicas... ...de que tiene que ser gente que esté en el paro, con una renta mínima, y se le puede ampliar... ...hasta la última base imponible que estaba cobrando. Y lo que vamos a hacer va a ser meter 80 personas, y prácticamente un 80% de estas 80 personas... ...van dedicadas única y exclusivamente al mantenimiento de los servicios de limpieza de la ciudad. ¿Es querido entender que la empresa concesionaria está incumpliendo el contrato? La empresa concesionaria lo que estamos es intentando... ¿Están cabreados? Ellos están cabreados. Sí, ¿no? La empresa concesionaria me refiere de limpieza. A ver, la empresa de limpieza era una empresa que funcionaba en Collado Villalba... ...y que tenía un contrato de 6 millones de euros. Y de repente nosotros sacamos un contrato con lo que creíamos que... ...primero con lo que podía pagar el Ayuntamiento de Collado Villalba... ...y segundo con lo que creíamos que la empresa podía hacer. Entonces, manteniendo los mismos servicios, manteniendo los mismos servicios... ...y eso está arreglado en un contrato... ...pues el contrato lo bajamos de 6 millones a 4. Es un 30%. Claro, se presentaron varias empresas y ahora las empresas se presentaron a la baja... ...y nosotros sabíamos lo que podíamos pagar... ...pero las empresas tienen que ser conscientes de que cuando firman un contrato... ...con una administración y en este caso en el Ayuntamiento... ...nosotros tenemos que velar por el cumplimiento del contrato. Siempre puede haber algún problema de funcionamiento... ...bueno, nosotros lo que tenemos es una inspección constante por los medios... ...los técnicos y los servicios municipales... ...que supervisan que con el contrato dice que un barrendero... ...tiene que pasar por una calle lunes, miércoles y viernes... ...pues por la calle se pase lunes, miércoles y viernes... ...y si no estamos abriendo expedientes. Se busca la eficiencia energética al igual que otros municipios... ...de manera que una empresa se va a hacer cargo próximamente de la gestión del alumbrado público. Ello, nos ha asegurado, no va a suponer despidos de trabajadores municipales. Nosotros estamos buscando un pliego para que se pueda visitar... ...y que se presente una empresa, un poco como se ha hecho en otros municipios de España... ...y conseguir dos cosas. Primero, una deducción importante en la factura de energía... ...y segundo, que se haga una inversión de renovación del parque energético de nuestra ciudad... ...por valor, nosotros hemos calculado en torno a 3 millones de euros. Esto lleva implícito las luminarias, pasar a LED, cambiar calderas... ...sobre todo en los colegios, en las instalaciones deportivas... ...en las calderas de gas, de gasóleo, etcétera, etcétera. Es un contrato que llevamos trabajando un año con él... ...porque es un contrato muy importante. Dese cuenta que nuestra ciudad consume anualmente en torno a 3 millones de euros... ...anuales entre energía eléctrica, gas y gasóleo. Bueno, pues eso hay que pasarlo a un contrato y ese contrato tenemos que reducir la factura... ...y además generar una inversión. Pues con el tema del despido de cuatro bibliotecarias que había en los colegios y tal. Yo en el colegio para dar este servicio. Primero tengo que decir que el servicio de la biblioteca es un servicio... ...de la biblioteca de barrio es un servicio que es fundamental. Y nosotros, yo lo dije y me comprometí, que es fundamental... ...porque creemos que hacen una labor importantísima para nuestros chavales, para nuestros hijos. Actualmente se estaba manteniendo este servicio con cuatro bibliotecarias de plantilla y cuatro becarios. Lo que hemos hecho a través del convenio de colaboración social. Hemos solicitado estas plazas, hemos solicitado estas bibliotecarias que estaban... ...las hemos solicitado para que sigan teniendo su función. Lo que pasa es que en vez de pagarlas nosotros, las paga el Estado y la Comunidad de Madrid. Con lo cual, servicio a los vecinos, el mismo, el mismo, en las mismas horas. ¿Coste a los vecinos? Cero. Porque es cierto que hemos tenido que prescindir de un personal... ...pero es que nosotros no estamos aquí para decidir si buscarle trabajo a alguien que no lo tenga. Estamos para manejar y controlar el dinero público. Y el dinero público muchas veces lleva inherentes el tener que tomar algunas decisiones que evidentemente no son más fáciles. Para mí es mucho más fácil contratar que despedir. Es más fácil contratar que despedir. Pero mi responsabilidad, por encima de todo, está con los vecinos de Collado Villalba. Y si nosotros no tenemos dinero porque nos retiran las subvenciones, lo que tendremos que hacer es ir adecuando un poco el presupuesto... ...al dinero que nos dan para manejar. Agustín Juárez ha asegurado finalmente que va a ser el candidato del Partido Popular para las próximas municipales de 2015. Yo le puedo decir mis intenciones a día de hoy. Es que yo voy a ser el próximo candidato a las elecciones en Collado Villalba por mi partido. Y si los vecinos cuando llegue el momento, pues los vecinos no se equivocan nunca. Si entienden que la gestión que hemos hecho ha sido lo suficientemente solvente... ...para volver a seguir manejando en una época que yo creo que será un poco más fácil que esta primera que hemos vivido... ...los designios de nuestro municipio, pues yo estaré encantado. Pero a la pregunta concreta, respuesta concreta, sí, voy a ser el candidato. ¡Gracias!